Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Tribuna Abierta. Un niño sometido a una paliza por su vecino mototaxista murió este fin de semana. El niño de 12 años no sobrevivió a los golpes. Hace poco también tuvimos el caso de un niño que le rayó el carro a su vecino y fue sometido a otra paliza. Los agresores en los dos casos están libres. Esta noche vamos a hablar de la tolerancia que tenemos como sociedad cuando se golpea a niños en nuestro país. Y lo poco que fiscales y jueces están haciendo para detener lo que es ya una práctica común. Pero antes vamos a la política. Hoy el presidente de Ecuador y el presidente del Perú se reunieron en Chiclayo. Se produjo lo que se anticipó, el gabinete binacional que ha tratado una serie de temas importantes. El encuentro ha sido muy animado, muy alegre, muy espontáneo. El presidente Humala condujo su propia camioneta. Se llevó al presidente Correa de paseo. La cosa funcionó estupendamente bien. Por lo menos eso es lo que hemos visto durante el día. Como sabemos el presidente Correa usa una vestimenta especialmente diseñada para él. Felizmente el presidente Humala viste como todos nosotros. Y tuvieron un encuentro que ambas partes destacaron como muy positivo. Tal vez una de las cosas más interesantes es que fuerzas armadas y policiales van a trabajar de manera conjunta para perseguir crímenes en la zona fronteriza, que normalmente se presta a que delincuentes crucen, ¿no es cierto?, esta raya imaginaria que finalmente es una frontera, para poder evadir a la justicia. También se ha hablado de programas de desnutrición infantil para aplicar en la zona fronteriza y de también educación, lo cual está bastante bien. Trata de personas, tráfico de personas, en fin, todos los problemas que genera manejar una zona donde las personas van de un lado al otro, sin importar finalmente dónde nacieron y de dónde portan un documento. Esto está muy bien, mejora la situación ciudadana de miles de peruanos que viven en el norte de nuestro país. Pero ha habido más. Vamos a escuchar palabras del presidente Ollanta Humala, que dicho sea de paso también estuvo en el CENEPA cuando le correspondió estar, sobre la relación con el Ecuador. Escuchemos. Tenemos que trabajar, Rafael, como estábamos conversándolo, el área de la salud para poder beneficiar a nuestras poblaciones fronterizas de la cobertura de salud, tanto en el Ecuador como en Perú. Trabajar el tema comercial, profundizar el tema comercial y saludar que hoy día tengamos un comercio, una balanza comercial bastante elevada de lo que era la década pasada. Hoy día superamos los 2.600 millones de dólares y debemos seguir yendo para adelante. trabajar el tema económicos, los temas de seguridad. Hoy día la seguridad también involucra temas de la lucha contra la contaminación de nuestros ríos, producto de la minería ilegal. Necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. Y ese es un trabajo conjunto que tenemos que hacer los ambos pueblos. Necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestra población fronteriza, que confía en nosotros para que podamos resolver sus problemas estructurales. Y esa es la finalidad de este gabinete. Por su parte, esto fue lo que dijo el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Escuchemos. Cuando veníamos en el carro y el presidente Humala conducía, la gente además de decir, miren, el chofer de Correa igualito al presidente Humala. No, además de saludar con mucho cariño al presidente. Y yo le decía, me parece estar en Ecuador. La misma vestimenta, la misma espontaneidad, la misma alegría, el mismo cariño. La misma clase de gente. Somos los mismos compañeros. En la patria grande, los pueblos de la patria grande somos los mismos. Es muchísimo más lo que nos une que las pequeñas diferencias que tenemos. Pero no se trata solamente de un acto protocolario. Como muchas veces incluso se pensaba, eran nuestros gabinetes nacionales. Se trata también de un acto ejecutivo. Tenemos que avanzar. Tenemos con eficiencia, eficacia, concretar los frutos de esta hermandad en beneficio de nuestros pueblos. Y básicamente en beneficio de nuestros pueblos fronterizos. Tan perjudicados por décadas de conflicto. Tenemos no solo que avanzar rápido, sino recuperar el tiempo perdido. Y verá lo útiles que son estas reuniones, Ollanta. Porque pese a nuestros esfuerzos, se diluyen muchas cosas en el burocratismo. Y algunas veces hay que empezar de nuevo y empezar de nuevo. Pero bueno, no nos vencerá la burocracia. Seguiremos adelante. Esta noche en exclusiva el presidente Rafael Correa le dará una entrevista a Augusto Álvarez Rodríguez en Chiclayo. Él va a transmitir el programa Buenas Noches de ATV Más desde esa ciudad a todo el país. Así que no se pierdan esa, imagino, picante entrevista de nuestro colega. Y vamos a ver qué dijo el primer ministro, Oscar Valdés, que estuvo ahí, y habló. Un balance sobre la reunión con el gabinete ecuatoriano. Bueno, lo más importante aquí que he resaltado es la evaluación que hemos hecho de los cinco ejes temáticos. El tema de la conectividad, el tema referido a la agenda social, el tema de la producción, el tema de defensa. Me parece que puntualmente se ha hecho una radiografía de todo lo que se había acordado en anteriores reuniones y los planes de trabajo. Creo que eso ha sido muy importante, una evaluación cruda, una evaluación muy sincera, y que nos obliga a prepararnos más para la próxima reunión de octubre. ¿Prepararnos más en qué sentido? De que vamos a poner plazos intermedios para reuniones de comités, para que las soluciones que lleguen a esa etapa sean en mayor detalle. Porque a veces nos gana la coyuntura, y si bien es cierto, le prestamos atención, no insistimos. Los plazos nos van a mandar una agenda intermedia continua. Ayer estuvo en Chiclayo la primera dama, parece que preparando el ambiente para la llegada del señor. Y vámonos al Congreso. El señor Galarreta, congresista de la República, dio su punto de vista sobre el programa de gestores que tanto debate ha causado, y, por supuesto, de la moción de censura contra el presidente del Congreso. Escuchemos. Lo que queda claro para el PPC Alianza Poderá, en cambio, es, nosotros lo que hemos aprobado es darle luz verde a la moción para debatirla. No hemos dicho que vamos a censurar a Daniel Aguatas, porque creo que tampoco es el objetivo censurar a Daniel Aguatas como presidente del Congreso. Además, te soy muy sincero, no se censuró a Alba Castro y a Sumaeta, que además tenían bastante para ser censurados. Los dos últimos presidentes del Congreso, la verdad, fue un espanto del partido aprista. Y eso sí le doy la razón a, creo que Otaro, al ese que ha comentado eso. Pero bueno, pues no se censuró. Pero eso tampoco quiere decir que como no se censuró, ahora, habiendo hechos que sí ameritan una explicación en el Pleno, nosotros digamos, ah, bueno, como no se hizo antes, no lo podemos hacer ahora. Lo que está claro es que no lo van a censurar. El PPC no va a censurar al señor Aguatas, eso está clarísimo. No nos confundamos. Que se admita a debate o a trámite de la moción sin censura, no significa que los votos del PPC van a ir para censurar al señor Aguatas. Eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que le van a pedir que deje sin efecto este programa, que es bastante disparatado, aunque él diga lo contrario, y que finalmente busque otras formas de recoger información de la población. Anoche, con Augusto Álvarez, el señor Daniel Aguatas, que probablemente esté mañana con nosotros, señaló que ya no se trata de gestionar, ni de tramitar, sino de recoger información. Hombre, por 10 millones de soles, que es lo que cuesta el programa, creo que habría formas más fáciles de recoger información de la población. Creo, ¿no? Presumo. Creo. No sé. ¿Pero 10 millones de soles para recoger información? Información para legislar y para fiscalizar, finalmente, porque para eso sirve la información. Creo que habría una forma más fácil de educar al congresista sobre los problemas de su tierra que ponerle un gestor al lado para que recoja los problemas de la población. En fin, se suspenderá este proyecto, esperemos, y finalmente todo volverá a la normalidad. El señor Aguatas dará las explicaciones del caso y nadie lo va a censurar. Por supuesto, no tienen los votos para hacerlo.